Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. La selección mexicana continuará en el camino de poder lograr un cupón mundial de Qatar 2022, por lo que, luego de su encuentro ante Canadá, el combinado azteca se medirá ante un nuevo rival que es Honduras, con el que ya tiene un largo historial, pero que, la mayoría de veces ha sido a favor de la escuadra azteca, para este nuevo partido, ambas selecciones querrán llevarse la victoria, pero solo uno lo conseguirá. Este empate de Honduras, ¿trauma a los muchachos? ¿Están traumados para enfrentar a México? Ando de viaje. Dice, ¿cómo es? ¿Están traumados para enfrentar a México? Dice Fabián Coito que se va con la bronca de no haber ganado este partido y tiene mucha razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era imperioso ganar hoy para tener esa oportunidad de ir a la azteca con una mayor tranquilidad, pero sinceramente, claro, los deja traumados porque hoy pudieron haber hecho un gran partido y ir con esa confianza a la azteca. Denny Ruiz, ¿es un duro golpe para esta selección, el empate, para luego viajar a México? Sí, la verdad que sí. Mira, yo no doy por muerto a Honduras, pero prácticamente está casi muerto en esta serie de partidos. ¿No lo doy por muerto por casi muerto? ¿Era lo de ir así? No, no lo doy por muerto. O sea, que en agonía, herido a muerte. ¿Ese herido para vos? Mira, yo pronosticaba, yo pronosticaba y quería, ¿verdad? Que cenara Costa Rica contra México. Dada las circunstancias, yo creo que Honduras lo avala también. En el momento que están pasando otras selecciones como El Salvador, como el mismo Costa Rica, creo que Panamá con todo y todo está un poquito un escalón arriba, pero todavía no están tan inalcanzables. Hoy perder era catastrófico, ¿no? Estamos eliminados, ¿no? Si no se suma contra Jamaica. Para mí, yo digo que todavía le... Estamos eliminados. Te daría más vida. Vas a perder contra... Yo te lo digo. Yo te lo digo. Al terminar el partido con Jamaica, te puedo decir si estamos o no estamos eliminados. No, este... Hoy por hoy no te lo puedo decir. En esta fecha... Pero si estamos ahí, ¿va? Estamos ahí con... Vos huaste alguna vez el ahorcado. Estás ahí, ¿ves? Estás ahí. Que si te equivocas, te cortan la cabeza. Para esta fecha, yo creí que Honduras iba a estar muerto. Hoy está herido. Hoy está herido. Le faltan dos partidos y... Contra Jamaica, te digo, si estamos o no estamos. Y puede ser enterrado. Está herido ahora, pero puede enterrarse. Mira, se va a comenzar a acabar su tumba en México. Yo te amo mucho, Líber. Yo te amo mucho. La verdad que yo te amo mucho porque Honduras no va a dejar una golea. En el Azteca. Eso yo lo tengo porque si nos traemos una goleada, vamos a quedar para los perros y cualquier selección no puede venir a orinar. ¿A quién? Ah, pues más de lo que no han orinado. Señores, no estamos yendo hasta mañana. Juegos, buenas noches. Karen con Cacá, vamos a arrollar a todos. Pero ¿qué ha pasado, señor Anel Balletero? Bueno, pues hoy no hay excusa. Hoy no hay excusa. Y no hay excusa. Tenían a su tridente de lujo. Siempre pidieron al señor Tata Martino. Tecatito, Chucky y Raúl Alonso Jiménez. Tenían a su media cancha de lujo. Guardado, Herrera y Elson Álvarez. No tienen quejas. Tenían un buen cuarteto defensivo. Y tenían a su portero, a Paco Pem. O sea, hoy salieron con el once de gala. ¿Quién fue el toño de esta selección de México? Nadie. Nadie, nadie. Tenían su once de gala. Sin embargo, pues el equipo canadiense, Fonsai, demostrando para qué está en esta eliminatoria. Yo había pronosticado un empate. Y había dado las razones. Pero así se fue la eliminatoria, ¿no? Ahora hay que ver. Dice Bebidin que mande saludos a la policera. ¡No me digas! Está goloso. ¿Cuál es lo que está pasando? Fonsai, muchos hablaron mal de mi país. Esas son las lesiones de humildad. Dime quién habló mal de tu país. ¿Y de qué país, no? ¿Y de qué país hablaron? Sobre todo, ¿qué país? Sí, claro. Pensé que Cucatán era un estadio de fútbol, una piscina olímpica, pero nadie se puede quejar de eso. Jugaron once contra once. Dice David Pacheco, ¿dónde está esa goleada, Mequetrefe? La venganza, ¿dónde está el Salvador, su papá? Bien. Bien. Gracias. David Pacheco era de lo que nos decía toda esta semana que después del partido, incluso nos dijo, tal vez hace una semana, nos dijo, en una semana, a esta hora lo veré llorar. Me acuerdo su nombre. David Pacheco. No, estamos llorando. Saludos, estamos llorando, por si estamos tristes, hermano. Saludos a David Pacheco y gran triunfo y felicidades, hermano. Felicidades, Hugo Pérez. Gracias, panameño, por no convocar a su mejor defensa, no hay toche. Bueno, ahora vamos a hablar de Panamá. Pero vamos a caminar en CONCACAF, vamos a arrollar a todos. ¿Pero qué ha pasado, señor Anel Balletero? Pues hoy no hay excusa, no hay excusa. Y no hay excusa. Tenían a su tridente de lujo, que siempre pidieron al señor Tata Martino. Tecatito, Chucky y Raúl Alonso Jiménez. Tenían a su media cancha de lujo, Guardado, Herrera y Exxon Álvarez. No tienen quejas. Tenían un buen, un buen cuarteto defensivo y tenían a su portero, a Paco Memo. hoy salieron con el once de gala. ¿Quién faltó en esta selección de México? Nadie. Nadie, nadie. Tenían su once de gala, sin embargo, pues el equipo canadiense, por 6, demostrando para qué está en esta eliminatoria. No había pronosticado un empate y había dado las razones. Pero así se juega la eliminatoria, ¿no? Ahora hay que ver. Dice Baby Dream que mande saludos a la tercera. No me digas. Está goloso. ¿Cuál es lo que está pasando? Por 6, muchos hablaron mal de mi país. Esas son las lesiones de humildad. Dime quién habló mal de tu país. ¿Y de qué país, no? ¿Y de qué país hablaron? Sobre todo, ¿qué país, no? Sí, claro. Pensé que Cucatán era un estadio de fútbol o una piscina olímpica, pero nadie se puede quejar de eso. Jugaron once contra once. Dice David Pacheco, ¿dónde está esa goleada? Mequetrefe. La venganza, ¿dónde está? El Salvador, su papá. Bien. Bien. Gracias. David Pacheco era de lo que nos decía toda esta semana que después del partido incluso nos dijo tal vez hace una semana nos dijo en una semana a esta hora lo veré llorar. Me acuerdo su nombre. David Pacheco. No, estamos llorando. Saludos, estamos llorando por si estamos tristes, hermano. Saludos a David Pacheco, gran triunfo y felicidades, hermano. Felicidades, Hugo Pérez. Gracias, Panameño, por no convocar a su mejor defensa, Roberto Chen. Bueno, ahora vamos a hablar de Panamá. Hola, Mequetrefe. Saludos de Honduras. Buena transmisión. Panamá tuvo un tropiezo, un gran tropiezo. Un tropiezo, supongo que es trellón, hermano. Muchas felicidades por su programa. Son muy agradables personas. Pidan para llevar. Yo la pago. Gracias, gracias. Ya la cocina la cerraron. Ya la cocina la cerraron. De hecho, el local está viendo por nosotros. Sí. Sí, sí, sí. Mequetrefe, estoy triste por mi selección de Honduras, pero la fe no se pierde. No se puede. Claro, están ahí. Están ahí. Pudo haber sido peor. Imagínate, imagínate, si Panamá hubiese ganado hace ocho puntos, tuviese México, Estados Unidos y Panamá con ocho y Canadá con seis. Tuviese ya alejándose los dos bloques. Sin embargo, lo mejor que le pudo pasar a Costa Rica y Honduras fue que Panamá perdió. Señor Forsyth, debería ir a buscar su cédula saladoreña. Abajo. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.